Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor Producciones San José Caribeños Cuantoquito te enseñe a querer, cuantoquito te enseñe a besar Porque eres tuyo, beso de amor y nunca lo tuves Y que ya somos dos en uno Y estoy por ti, como en las nubes, que tú eres mía Eso me amó con calma Si sabes cuanto te amo, por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Ahora que te conozco bien Comprenderás que no quiero más saber de ti Si para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Se equivocó en mi corazón amándote Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Porque una vida vacía Llenaste de... Y una vida vacía Y una vida vacía Y una vida vacía Y una vida vacía Vanidad Venga, bengalas porque asumo que tú eres Fabricio Ahí está Venga por acá Venga bengalas, venga bengalas ¿Bengalas es por la luz de bengala o...? Porque damos la luz en el escenario Ah ya, por la luz de bengala No por la zona de la INE No, no por eso Adolfo Sí, Cecilia ¿Sabes por qué digo? Y me lleno la boca diciendo que este programa es el más completo de todos Porque además de disfrutar de grandes músicos, de buena música Encontramos voces espectaculares como la de este chico ¿Qué más se puede pedir?